¿Qué es el baño de Sabino Muguruza? En la playa de Sopelana, en la época en que mi hermano entró también en la playa de Sopelana. Y el tío fue allí a Meñacol, fueron varios, le cogió la tabla a Coldo Iturriaga, que era otro socorrista de la playa de la Salvaje, con el que estuve yo luego de socorrista con él también. Y eso sería el año 73, 74, por ahí. Y se pegó allí un baño, creo que le vino una serie, le tiró la tabla, bueno, desapareció la tabla y luego cogió él una pechosa allí y tal. Y a partir de ahí empezó a entrar gente Meñacol. Entre ellos yo, al principio yo también tenía esa cosa de coger olas grandes y tal. Y hubo el primer baño así que nos metimos muchos, que ya otro de los grandes de la época, que era Pepe Toni, Pepe Toni Gainza, que fue, digamos, que era el primer impulsor del sur de la grande, en plan, de pillar las olas grandes por ahí. Un tío que además no sabía nadar, curiosamente, salía del agua arrastrándose, llevaba dos inventos, se ataba dos inventos al pie con la tabla. Y sí, solía surfear mucho en la triangular, me acuerdo, que salía el tío, si perdía la tabla o lo que sea, salía andando por las rocas. Salía medio nadando, pero por las rocas. El nadar, nadar, no nadaba muy bien. Es un tema bastante curioso. Y ahí empezaron ya a meterse también Gonzalo Gandarias y luego ya la generación de Jaime Fernández y toda esa gente. Pero eso fue ya los años 80, comienzos de los 80 fue cuando ya empezó el tema del sur de la grande. Pero me acuerdo que cuando el concepto de hacerse tablas de… Bueno, vamos a empezar primero por el tema de las tablas. Claro, las tablas para las grandes, aquí había lo que había, no había fabricantes, no había marcas. Apenas empezó Génesis y antes estaban las Jerónimo, que traían de Cantabria, estaban hechas por Leta Mendía y toda esa gente. Y bueno, la gente tenía una tabla y esa tabla era para grande, para pequeño, para mediano. Si te gustaban las olas grandes, pues te hacías una tabla más grande. Además había unas teorías sobre que la tabla tenía que tener la mitad del tamaño de la ola, unas cosas rarísimas que decía la gente. Así que se les ocurría y bueno, chorradas de esas. Entonces, apenas había tablas y sí que empezaron a traer algunos, gente de pasta y tal, empezó a traer algunas tablas. Algunas de Francia o algunas de Hawái. Me acuerdo una de las que ha estado expuesta aquí, que es una Sunset, la Sunset de Gonzalo Gandarias. Esa era de las primeras tablas realmente hawaianas buenas para coger las grandes. Otra, la Natural Progression, que esa fue de Peter Lavery, que era otro de los aficionadísimos. Están todas en manos de Enrique Artero. Están todas, o sea, la colección de Enrique, que ya las pusimos aquí también y las hemos puesto en varios sitios. Esa de Peter Lavery también. Entonces, había unas cuantas tablas para coger las grandes, que eran hawaianas. Y luego empezaron los eipers aquí, los primeros talleres a hacer tablas para las grandes, porque ya empezó a aficionarse toda esa gente, o sea, toda esta generación a partir de Jaime Fernández, a coger las grandes y el concepto era hacer tablas iguales que las de los competidores, o sea, tablas ligeras, finas, pero muy largas. Y recuerdo que cuando empezamos, en el 2005 empezamos con el Campeonato de la Galea y luego en el 2008 o 2009 fue cuando llegaron los pros, los primeros pros, que vinieron aquí Gary Linden y vino Ramón Navarro y trajeron unos pedazos, unos troncos así, unos pepinos, y la gente aquí flipaba. Decía, pero esas tablas, pesadísimas, grandes, con mucho volumen, y dijeron, mira, para cogerlas muy grandes no puedes coger con una tabla ligera. Una tabla ligera es que sales volando por el aire. Necesitas una tabla grande, pesada y con mucho volumen para poder remar mucho, entrar bien en la ola con mucha anterioridad y luego poder bajar la ola. Olas muy, muy grandes, es que no bajas, no bajas. Y efectivamente eso cambió un poquitín el concepto de surdola grande y además permitió a los surfistas de aquí, cuando se dicen ya esas condiciones, no, eso ya no se puede surfear, sí que se puede surfear, se puede surfear hasta olas muy, muy, muy grandes. Y sitios que antes… Estás diciendo, perdón que te interrumpa, está muy en consonancia con lo que Tony Butt, que estuvo el otro día aquí en una charla sobre sostenibilidad, presentaron unas tablas en madera, unas tablas, bueno, pues con materiales más sostenibles, y desmontaban un poco el mito de que la tabla cuanto menos pese mejor, incluso en la playa y en ola pequeña, no es una verdad absoluta que la tabla cuanto menos pese mejor y mucho menos en ola grande. Y contaban esto mismo que estás contando tú, Tony, que es otro de los grandes tamañeros y tal, y va un poco en esa línea. Bueno, Tony, que ha sido siempre consultor nuestro también para el tema de como es oceanógrafo y controla bastante bien lo de los oleajes, siempre es una de las personas a las que consultamos cuando vamos a dar la alerta del campeonato de la Galea. Y sí, Tony es muy aficionado, siempre le gustaba mucho surfear en Meñacó, y ahora está en Asturias, y sí. Pues eso se aprendió un poquitín cuando vinieron los pros aquí. Llegaron con sus pedazos de pepinos y a qué trancos y tal, y dices, joder, ¿y eso? ¿y cómo se mueven? Es que en ola muy grande no vas haciendo rentries, no. Es pegar el bajadón ahí, lo aguantar y tal, y tienes que coger la ola con mucha anticipación, porque es muy difícil hacer bajadas así muy verticales, que las hacen también, o sea, porque ahora hay un profesionalismo, gente como Lucas Chianka o Twiggy o Nick Lamb, les ves bajar las olas y dices, joder, ¿cómo se puede bajar una ola de 7, 8 metros casi por el aire? Y dices, pues, gente muy profesional. Bueno, nos hemos ido porque nos hemos centrado en la ola grande y hemos dado un salto. Ahora vamos a parar y dar un salto para atrás, ¿vale? La historia es un poco recordar, algunos ya saben historia, pero nos va a venir súper bien recordar un poco aquellos tiempos, la llegada del surf, sobre todo centrada en Vizcaya, el País Vasco, nuestra costa, que más controlamos y que más interés puede despertar. Sí, sí, bueno, ya se han publicado muchas cosas al respecto. Yo pertenezco, digamos, a la tercera generación, ¿no? Yo empecé a hacer surf a mediados de los años 70, precisamente porque estaba mi hermano de socorrista en Sopelana y pasé del planking, que estaba muy de moda aquí, a ponerme de pie en los tablones barlan que habían traído. La primera generación fue la de los años 64-65, que estaba Carlos Pradera y José Luis E. Lejoste, que trajeron tablas de Francia. Por entonces, el surf aquí en Europa estaba centrado en Villarriz y había unos fabricantes que hacían los tablones barlan and rot y esos fueron los primeros que entraron aquí, que los pasaron. Hay que tener en cuenta que por entonces estaba el franquismo, había una frontera muy estricta, no se podía pasar así muchas cosas y luego para ir allí y comprarse una tabla de esas y traerla, había que tener tela y tal. Luego empezaron a llegar tablas de surfistas, sobre todo australianos, ingleses y americanos, que pasaban por aquí porque habían oído hablar que había una ola que era la de Dios de Buena en un pueblito pesquero, que había una ría grande y tal y cual, y empezaron a venir por aquí porque ellos solían venir desde Londres, compraban allí furgonetas de segunda mano en Londres o en Ámsterdam y luego bajaban a la zona de Villarriz y todo eso y de ahí pasaban a la frontera, pasaban luego por aquí por Mundaca, iban también a Rodiles, ellos iban marcando puntos en la costa que luego fueron muy importantes para todos nosotros para saber cuáles eran las olas buenas. Bajaban por Portugal a Erizeira, Peniche, todos aquellos supertubos, Erizeira, todo eso lo iban descubriendo ellos y acababan en Agadir, en Marruecos, Agadir, el tema además exótico, con las furgonetas allí, bueno, había alguna foto por ahí de... Y se pasaban allí el invierno y tal, surfeando ahí al sol y tal, fumándose ahí unas hierbitas de esas, no sé qué tal y cual, y bueno, pues iban y luego todo legal, todo legal, y luego volvían y luego iban dejando tablas, algunas las vendían y otras las dejaban sin querer dejarlas, pero era un poco lo que había en aquella época y así pues fueron llegando bastantes tablas aquí, empezó a surfear. ¿Felando de qué año? Pues eso era a partir de los años 74, 75, por ahí, hasta, bueno, durante todos los años 80, luego ya empezaron a salir las primeras marcas de tablas aquí, empezaron a fabricarlas Jerónimo y las Génesis, las Génesis aquí en Vizcaya, que se hacía Gandarias y Escudero, y ya pues empezó a surtir un poquitín la industria. En Guipuzcoa estaba este Pachi Oliden, que hacía las hechas tresna, antes incluso, en los años 70, pero era un señor que no sabía nada de surf, copiaba modelos que copiaba de la tienda de Francia y tal, ya nos explicó él, el hombre ya falleció hace unos cuantos años, nos explicaba cómo cogía las tablas ahí, las medía, iba a una tienda de viernes y las medía, no sé qué, y luego, sí, sí, no sé cómo daría, pero, y luego las reproducía. Luego la llegada de Pucas, de Vogue, ¿es posterior a todo esto? Eso ya es posterior. Bueno, Pucas es una desviación de Jerónimo, o sea, los que hacían las Pucas, Inigo le también día algo con Aspiros y tal, luego fundaron, hicieron una tienda de surf en Zarauz, que se llamaba Jerónimo, que fue la primera surf shop de ahí de Zarauz, y luego que vendían las tablas Jerónimo que hacían en Casalola y en Cantabria, y luego de ahí pasaron ya a hacer las Pucas, pero las Pucas son posteriores, son de… Yo creo que sí, ¿no? ¿De cuándo son las Pucas más o menos? 81. 81, por ahí. Antes ya estaba, Génesis ya estaba. Y Bonge y Eucaliptus aquí en Vizcaya. Sí, Eucaliptus yo creo que fue antes que Bonge también. Pero bueno, en esa época fue cuando empezó a abrirse un poquitín toda la industria de empezar a hacerse las tablas aquí. Se traían foanes, algunos eran de muy mala calidad, de Cataluña, tenían que pegarlos las… No había todavía fabricantes de foan, por supuesto, y se traían foanes y bueno, se iban haciendo poco a poco tablas. Y ahí fue cuando nació 360, porque justo también había mucho interés en la industria del surf, sobre todo los que éramos surfistas, de intentar vivir de alguna manera de eso. Es decir, jo, esta es mi gran pasión y yo lo que quiero es vivir de esto como sea. Y bueno, eso es complicado. ¿Primer número de 360 en qué año se publicó? Junio del 87. 87. Junio del 87. Entonces, justo un año antes salió la primera revista en Europa que era Subcession, la francesa. Y a mí me habían contactado los franceses para que les enviase yo fotografías, porque yo me había aficionado mucho a la fotografía. Bueno, yo era nadador, jugaba a waterpolo y surfista. ¿Puede decirse que no eras tan buen surfista como para dedicarte solo al surf? No, a mí nunca. ¿Tuviste que buscar otras alternativas? Tuviste que buscar otras alternativas. No, pero me aficioné mucho a la fotografía. Sobre todo, yo estudié Bellas Artes y en Bellas Artes me aficioné a la fotografía. Tengo aquí una compañera de Bellas Artes también. Y entonces, yo, las revistas surfer que llegaban a mis manos aquí, las devoraba. Y veía, para mí los héroes eran más los fotógrafos que hacían fotografía acuática que los propios surfistas. Y tenía, joder, veía aquellas fotos de Dan Merkel y de Jeff Devine y todas aquellas peñas y decía, ¡buah! Y entonces me aficioné, me hice con una funda para meter la cámara dentro del agua y empecé a sacar fotos en Mundaka y en Sopelana y tal. Y empecé a... Bueno, y como yo era el primero, ahí sí que soy pionero en sacar fotos acuáticas aquí, pues bueno, los franceses sabias de Pierre Gascon y tal, que conocía a un distribuidor de aquí, no sé qué, y dije, joder, pues fotos de Mundaka necesito. Me contactó. Y luego, pues surgió una oportunidad también para empezar con una revista aquí, con otros dos chicos de Santurce, bueno, uno es de Santurce y el otro de la Playa de la Arena. Y al principio también me contactaron un poco, estaba un poco la idea que se quería hacer, y andábamos todos con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, y surgió y nos echamos para adelante y me metí en el ajo y entre los tres, pues fundamos 360, eso fue en el año... Empezamos en el año 86 y sacamos el primer número en el 87. Yo justo había vuelto de la mil y tal, estuve ahí sirviendo... Llegada de 37 fue como un punto de inflexión, diría, incluso, para la industria, para los aficionados, para todo. O sea, supongo que sentís, y con todo el motivo, que habéis ayudado también a un poco el crecimiento de la industria local y todo, ¿no? Sí, es que pasa una cosa muy curiosa. Nosotros hicimos un estudio de mercado que fue patrocinado por el gobierno vasco que estaban buscando impulsar nuevas empresas en la época en que había una crisis industrial muy fuerte e hicimos un estudio de mercado sobre la industria del surf. El estudio de mercado dijo que, bueno, que eso era impensable, que no se podía hacer una revista porque no había industria, pero nosotros vimos que había, tanto en Canarias como en toda la cornisa cantábrica, como en Madrid, incluso en Barcelona, que había un montón de empresas que estaban empezando a importar y a distribuir productos de surf y un montón de tiendas que estaban empezando a salir. Y dijimos, hay que intentarlo como sea, y vamos a intentarlo como sea. Sacamos el primer número y el primer número ya, según fuimos diciendo, y fuimos a la feria de Barcelona, el Salón Náutico, que era donde se juntaban todos los de windsurf y eso, y fuimos diciendo a gente y conseguimos mogollón de publicidad. El primer número salió rentable. El primer número nos salió súper bien. Y, claro, vimos que había mercado a mogollón. Y, efectivamente, lo que hicimos fue un poco aglutinar todos esos orígenes de la industria que estaban dispersos por toda la geografía española y lo que hizo fue pegar un impulso a todo eso y fue como la forma de demostrar qué era la industria y qué es lo que había, qué fabricantes de tablas, de trajes, de importadores de material de surf, de inventos, de tal, de ropa, de todo eso, estaba ahí en la revista. Y ahí fue como, pues bueno, un estallido. Corrigieron el estudio de mercado, pusieron Tipex, corrigieron, ¿no? Subieron al carro, ¿no? Lo tendrán por ahí todavía. Bueno, 360, que en papel ha perdurado, no sé si... Bueno, hasta hace dos años sacamos el último número. Pues eso, ha sido, pero bueno, inevitablemente los tiempos se corren sacar una revista en papel. Supongo que es absolutamente, diría que no sé si inviable o muy complicado. Para nosotros era, me acuerdo Rafa, mi hermano, que está aquí, que tiene todos los números en papel desde la... O no sé si todos, pero terrible, terrible. Como ha salido, no ha salido, tal, era como un hito ya, como desde el mes o... Y bueno, supongo que los tiempos se han llevado a que hoy en día es complicado, ¿no? Hombre, nosotros vimos en un momento dado que había que diversificar. Evolucionó todo muy rápido. Pero yo creo que ahora hay... Yo lo he visto con los libros, que la gente sigue consumiendo papel de calidad. Los libros que hemos sacado cuestan 45 euros, que no es una cosa. Es una cosa de... Y se han vendido muy bien. Y hay un mercado y las librerías... Sí, aquí hay uno del último. Y yo creo que sí hay mercado para hacer, pues como está haciendo su sesión en Francia, de sacar un número especial al año, con unos contenidos muy cuidados, muy determinados. Pero bueno, nosotros estamos ya viejos, cansados, y por eso es hora de pasarlo. Nosotros fuimos viendo que la industria, pues eso, no salió competencia con su ferruble, hubo también otros proyectos, pero eso quería decir que el mercado estaba vivo. Pero de repente fueron cerrando todos y cerraron revistas por todo el mundo. La llegada de Internet fue arrolladora, de las redes sociales, de YouTube, de todo esto. Entonces vimos que había que diversificar, centrarse más en las redes sociales, que es lo que estamos haciendo hasta ahora, pues bueno, acoplarse a lo que te está diciendo el mercado y al mismo tiempo diversificar. Nosotros diversificamos. Fruto de ello, por ejemplo, es el Campeonato de la Galea. Hicimos muchos intentos de muchas cosas. Por ejemplo, hicimos una feria de la industria del sector en Donosti. ¿El año por vosotros? El año 2000, sí, que la organizamos asociados. Siempre hemos intentado asociarnos con gente que sabe un poco de su parte. Como por ejemplo, nos asociamos con Joaquín Arroyo para el tema de la Galea. Y para esa feria nos asociamos con José Madriozola, que precisamente son los que tienen el proyecto de WeGarden, que es la punta de la industria vasca del surf en el mundo. Hicimos con ellos una feria muy bonita, Spoward 2000 se llamó, le hicimos en el Cursal. Y lo que era la parte expositiva de producto, que era para dar de conocer las nuevas, era un poquitín una copia de lo que había sido antes Glis Expo, pues eso estuvo bastante flojo, porque ya, bueno, flojo, no atraía a gente de fuera para hacer las campañas de marketing y todo eso, porque ahora ya es otra forma la que tienen de comunicarse. Pero sí que todo lo que fue expositivo en el exterior, hicimos un campeonato de skate, hicimos un Miss Riff, que fue la pera, e hicimos exposición de material duro en el exterior del Cursal y eso tuvo un éxito tremendo, sobre todo entre la gente de la zona de Vizcaya, de Ipúzcoa y tal. Hemos hecho muchas cosas y luego han sido los libros, por supuesto. Has mencionado Miss Riff, que es uno de los puntos negros de la historia del surf y tal, pero bueno, han cambiado los tiempos y tal. Nosotros hace poquito al festival nos pidieron, la Universidad de Cantabria nos pidió a ver si podíamos preparar una pequeña charla para uno de sus cursos de verano sobre la evolución del surf en las películas de cine. Nosotros tampoco somos unos eruditos, pero bueno, con el histórico un poco que manejábamos, desde el punto de vista del surf, un poco dedicado a películas de surf puramente, o el surf en el cine generalista, de como se ha mostrado desde un gran miércoles, a los pingüinos que hacen surf, y a hoy en día que ya está como un poco demasiado manido el surf en el cine. Y en el fondo lo que nos salió fue que el surf iba en el cine y en los medios audiovisuales e iba evolucionando como la sociedad iba evolucionando y como la sociedad veía al surf. O sea, era un poco un reflejo de, oye, que era un poco círculo vicioso. En el cine se ve así porque la sociedad nos ve así, porque nos ve así, porque nos ve así. O sea, era un poco tal. Entonces, Miss Riff, para los que no lo sepan, que en su día era una cita ineludible en los calendarios de todos los aficionados, bueno, no dejaba de ser un concurso de belleza, ¿vale? Digo, el Miss Riff, concretamente. Y que, claro, hoy vemos imágenes que digo, joder, pues hoy en día se nos lanzarían, bueno, no sería, no permitirían casi hacer ese tipo de... Claro, pero hay que ponerlo en el contexto de cada momento. Absolutamente, absolutamente. El Miss Riff era la bomba. Y fue una campaña de marketing. Precisamente el creador de la marca, Riff, es el que ha llevado el surf a las Olimpiadas. Fernando Aguerre es él. Y él es un visionario, el tío. Y el tío, pues, unió la chancleta rayada con las curvas de las chicas y tal. Pero era una cosa súper bonita. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, o sea, bueno, en estos tiempos no sería entendible hacerlo. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, nosotros las primeras publicidades que tenemos en la revista, el papel de la mujer era un poco el que tenía socialmente. Las chicas apenas hacían deporte. No había surfistas en la playa. En el agua había muy pocas. Todos conocíamos. Había un par de ellas en cada playa. Y la imagen que se daba era de chica estupenda en la arena, tumbada en su bikini, y su novio todo cachas y esperando a su novio todo cachas que está surfeando en el agua. O sea, esa era la imagen, ese era el estereotipo. Entonces hay que verlo todo un poco en ese contexto. Nosotros poníamos unas publicidades que, bueno, ponemos ahora y nos llevan. Nos llevan, acabamos con Bárcenas jugando al mus, ahí todos. O sea, era otro mundo. Luego ha cambiado totalmente y la mujer se ha introducido en el surf como en otros deportes. Yo jugaba a waterpolo y no había waterpolo femenino en Vizcaya, desde luego no había ningún equipo. O sea, no había nadadoras, sí que había, en natación sí había, pero en otros deportes, no, en fútbol, todo eso, no había nada. Y ha sido todo un poquitín a la vez. Entonces ha cambiado ahora totalmente. No, no, ahora esas cosas son impensables. Ayer tuvimos, ayer lo comunicamos y no nos cansamos de repetirlo. Tuvimos la noticia de que en el campeonato mundial de la ISA tres surfistas vascos han conseguido ayer plaza para las Olimpiadas. Dos mujeres, Yanir González Echava, Reina de Eros Tarbe y Andy Krier, también en Eskandún. Y bueno, pues eso, las chicas... Los tres guipuzuanos, por cierto, a ver si tomamos nota. No he querido mencionarlo. Pero bueno, efectivamente, ayer les dimos la enhorabuena. Hay un vasco más, está Joan Durú, que es de Bayona, que se ha clasificado por Francia. Mira, pues lo subo al mensaje, vale. Y además así no son todos guipuzuanos. Pero quiere decir que la mujer... Ya, Vizcayno, no, no. Ya algo ahí se echaron en... Nadie estuvo ahí, peleó, pero no fue suficiente. Pero este ha ocurrido algo curioso, ¿eh? Antes, o sea, el origen de la competición de surf en Euskadi y en toda la península era Vizcaya. O sea, eran... Sopelana y Bakio tenían los mejores surfistas. Los mejores. Hasta la época de Neco Acero, Jorge Inver, Gonzalo Gandaria, y Juanito Gárate, y a partir de ahí... Bueno, y no te digo Raúl Durdil y esos que eran, a nivel europeo, eran muy buenos. Pero luego a raíz de abriron lo de la escuela de Zaraoz y todo eso y luego empezó a salir gente ahí. Tenemos el ejemplo de Arichar Amuru, que bueno, ha sido el mejor surfista que hemos tenido. Y ahora toda esta gente que está saliendo, un poquitín siguiendo esa escuela de Zaraoz, nos están dando caña, amigo. Sí, sí, las competiciones de los hijos de Amatriaín y los Odriozola y todo. Y las chicas, sobre todo. Bueno, aquí hemos tenido a Leticia, tenemos todavía alguna chica, pero... Bueno, sí, sí, chicas están un poco más... Pero no, estamos un poquito más parejos, pero no, hay que reconocerlo. Sí, no están dando, sí. No pasa nada. Nos ponemos toda la icurriña ahí en los campeonatos mundiales y no... Y si sacamos la cabarra este año ya, ¡guau! Bueno, bueno. Es un corte, un corte. Pero no sé si hay guipuzcanos aquí y tal. Hay algún... Se ha ido algún... Bueno, bueno, calla. Tu hija juega en el atleti y es una... No sé que nada, tú eres más vizcaína que nadie. Una hija en el atleti, hombre. Bueno, total, lo que decía antes, no solo el tema de la mujer, sino incluso cómo veía la sociedad a los surfistas. Imagino que en un primer momento los melenudos hippiescos que llegaban al callejón de Bakio o al parking de Mundaka y tal, mirarían con recelo. Ayer tuvimos la película de Jonas Puru de Mundaka del día legendario que contaban un poquito eso, que al principio había un recelo de la población local. De dónde llegan estos, de dónde salen estos hippies, como un poco de rechazo, pero poco a poco se fueron integrando y fueron unos personajes más habituales hasta el día de hoy. Sí, si hablas, por ejemplo, con Craig... Y sí, porque se le entiende todavía la mitad de lo que dice. Bueno, no se le entiende muy bien, pero bueno, si se le medio traduce, él, hablando, por ejemplo, del tema de Mundaka, la gente del pueblo de Mundaka estaba harta de los guiris, porque llegaban con las furgonetas, fregaban ahí los platos en la fuente, dejaban colgando todo allí. En una sociedad muy, pues eso, de pescadores, de... Entonces, estaban un poco... No encajaban muy bien y pasaban ahí unos cuantos meses desde septiembre hasta enero, por ahí, tal, estaban... Y eran hippies, eran muy hippies los tíos, o sea, sí, vida muy hippie y a los pescadores no les gustaba mucho aquella sociedad tan tradicional. Hasta que hubo un rescate en el cual unos surfistas australianos salvaron a la tripulación de una embarcación que volcó cuando estaba entrando en la ría, que fue cogida por una ola, le salvó la vida, pero in extremis. Y ahí cambió totalmente todo. Entonces, les vieron con otros ojos y empezaron a ver con otros ojos. Pero eso no era también en todos lados. Esto quiere decir que en la zona de Sopelana y tal, la mayoría de los surfistas era gente de Neguri. Y de las Arenas, era gente de Ghecho, gente bien, más pijitos. Vaquio también. Lo que pasa es que sí, más pijitos y un poco hippies también, claro. Sí, esos... Y hippies, ¿no? Sí. Hombre, en aquellos tiempos yo creo que nadie quería que su hija se casase con un hippie de estos, con un surfista. Un surfista no. Bueno, pero un Gandarias, si era un jip y Gandarias, bueno. Sí, era una cosa que, de hecho, luego actualmente ya no hay la imagen de... El surfista ya no tiene imagen de surfista. El surfista es un tío que va a las 7 de la mañana a la playa a surfear un rato porque luego se pone ahí el traje y la corbata y se va para la oficina. El otro día de la inauguración tuvimos a Fernando Canales, que es una persona muy reconocible y tal. Y ha habido gente, honestamente, que nos ha dicho, pero este que pinta aquí en la inauguración del festival. Bueno, pues ha querido hacer un poco una sinergia con el tema de la gastronomía, de una persona muy reconocible, del surf y tal. Pero es verdad, el más purista de toda la vida del surf dice, este que es surfer ni surfer. Pero bueno, ya no hay una imagen de un surfista. Es surfista el que hace surf, no el que va vestido de surfista ni el que dice que el surf es una filosofía ni una forma de vida. Que siempre me ha resultado bastante cursi, la verdad. No, bueno, pero por otra parte lo que sí que hay es que todo el que es surfista se identifica como tal y busca siempre que sus vacaciones o su fin de semana o su no sé qué, ir a pillar de aulas a algún lado. Porque el surf, una de las cosas que tiene es que te engancha muchísimo. Yo incluso ahora, por ejemplo, que estoy físicamente ya para surfear, en plan con tablo, mapero, no sé qué, no sé cuál, me meto al agua, estoy ahí en el agua sentado en el tablo. Yo solo decía también este canal, es que estás ahí en el agua, estás fantástico, ahí remando un poquito, no sé qué, tal, charlando con la gente y estás en el mar. Y es el mejor momento del día, o sea, es fantástico. Y con canales también le planteamos si no tenía una sensación que el surf, un poco de renuncia también a hacer otras cosas. Es decir, el surf, como decías tú, es un deporte que depende tanto de las condiciones ajenas a tu control, de si hay olas, de cuando puedes ir al mar, que hay veces que te obsesiona un poco y vives y ves Wingurú siete veces al día y ves tal y estás pendiente y tal. No sé si luego hay una sensación un poco de tanta dependencia, de tanta dedicación, de un poco de renuncia a otro tipo de cosas. Hombre, te puede condicionar, ¿no? Porque el hecho de que estás de mañana y tal marea, de hecho, Canales dijo que al día siguiente quería entrar en Laredo porque había un suelo muy potente con viento del oeste y tal y quería coger olas antes. Entonces, sí te condicionan ese aspecto. También depende del enganche que lleves y tal. A mí ahora que haya olas en Mundaca, pues me da exactamente igual. Yo no me metería en Mundaca a coger olas, pero su día, claro, jueves, vaya olas en Mundaca, hay que ir a Mundaca, a marea baja, lo que sea. Bueno, avanzando un poco con toda la evolución, nos habíamos quedado en los comienzos, los hippies que hacían toda su ruta, llegó 3.60 y supongo que llega un momento en el que se empiezan a imponer las marcas, el surf como un elemento también, todas las imágenes de marketing, como un elemento complementario al tema de la competición y como que el surf se profesionaliza y no sé cómo 3.60 se sube a esa corriente o cómo es testigo de toda esa evolución. Bueno, pues la verdad es que nosotros hemos sido testigos de toda la evolución del surf, de la industria del surf desde sus comienzos, digamos, de los años 80 hasta la actualidad. Sí, durante esa década de los 80-90 empezaron a llegar, bueno, por un lado, los campeonatos del mundo a Francia, a Las Landas, a Osegor, a Lacanó, Biarritz, todo eso, venían aquí todos los profesionales y ya se veía también el surf como una cosa diferente y la industria estaba creciendo muchísimo. Para ir a la playa y para ir por ahí y tal, y que te identifican como surfista, tenías que ir con la marca tal, con esto tal, con las gafas no sé qué y con la gorrita y surgieron varias empresas a nivel mundial que empezaron a cotizar en bolsa con una potencia brutal. Y, jo, me acuerdo que, bueno, nosotros hubo un tiempo que las campañas de publicidad y todo eso en la revista pues eran muy potentes y teníamos un montón de clientes y luego hacían unos eventos de la de Dios y luego nos mandaban por ahí de viaje, ellos mismos nos costeaban para hacer reportajes, para tal, para fiestas que organizaban. Bueno, me acuerdo con una en París que nos mandaron ahí a la llegada de este Tony Hawk, que hizo ahí no sé qué, con todos, unos hoteles de la de Dios, o sea... Estamos hablando de firmas que no sé si no las quiere mencionar porque estábamos por sujeto, pues las Villabón, Ripcourt, Quicksilver, que son empresas que todas te cuentan la misma historia de que empezaron dos amigos en un garaje. Parece que para hacer Apple, Microsoft y Villabón hay que hacer dos en un garaje. Bueno, pues es un poco la evolución y de repente empezaron a cotizar en bolsa y competir con Nike, con Adidas... Crecieron muchísimo, entonces había un momento que fue, vamos, muy potente. Al mismo tiempo fue llegando el tema de Internet y ya fueron cambiando también los modelos de marketing. Empezaron a coger gente para marketing que estaba más metida en ese mundillo y fue cuando ya nosotros vimos que, cuidado, que hay que hacer otras cosas, hay que hacer otras cosas porque ya solo con las revistas, o sea, si al principio para una marca lo que era la campaña de publicidad para una marca era tener publicidad en una revista, tener surfistas patrocinados que anden por ahí surfeando y poco más. Había cuatro, algunas películas, tener imagen en alguna película y organización de campeonatos. O sea, eso era un poquitín todo lo que había. Ni siquiera existían todavía los surf camps y las escuelas y todo eso. Entonces, bueno, pues era lo que había. Y de repente con la llegada de Internet se empezó a abrir muchísimo más el campo. Y entonces pues fue ahí cuando tuvimos que diversificar un poquitín. Y al mismo tiempo también lo que era la imagen del surf se fue gastando. O sea, yo creo que… Un detril, vamos a decir. Sí, la imagen ya al final cansaba porque, o sea, ibas a la salida de un campo de fútbol, veías toda la gente en, yo qué sé, en Zaragoza, veías toda la gente vestida con esas marcas. Entonces ya el surfista empezaba, yo creo que sí, yo creo que ahí empezó un poquitín todo el declive también de esas marcas, que bueno, que existen hoy en día y hay un mercado. Pero bueno, ahí fue cuando fuimos viendo que había que diversificar. Los surfistas de toda la vida todavía nos chirría a verle a que a Shakira sí que le abren el Wave Garden y nosotros toda la vida intentando ir un día y no hay manera, pero a Shakira y al otro se lo abren y salen en lecturas o en el hola y tal. Claro. Pues duele, duele un poco. Pero tienen muchos seguidores. Yo, de las últimas acciones que me han llamado, que me han invitado marcas que son clientes, ya estando online, o sea, te estoy hablando de hace dos, tres o cuatro años en concreto, con Vans y luego con alguna de esas de Deploy y tal, que llaman a gente de prensa y de medios de comunicación para que hagan luego difusión del evento y tal, que te llevan a un sitio con los pros y estás ahí unos días y no sé qué. Me acuerdo ya que empezaron a llevar a influencers. O sea, estábamos, algunos que éramos core, digamos, profesionales, todos viejillos, todos viejillos y luego gente joven, influencers, sobre todo chicas y tal. Yo veía aquello y dije, joder, yo aquí ya no pinto ni hostia. O sea, gente que no tenía ni puta idea, que no sabía si la quilla era para arriba o para abajo y que iban allí y se sacaban en una foto en la playa, una chica así estupenda, con la de este tal. Estoy en Bacchio, o no, no me acuerdo, en Laga y tal, y la sensación, estoy viviendo la experiencia del surf con no sé quién y con no sé cuál. Y yo decía, joder, yo aquí ya sobro del todo. Y ya pasabas tú, perdone señor, perdone. Igual Shakira promociona el Waygarden mucho mejor que si le traes incluso a Filipe Toledo. O sea, no sé, entonces es lo que hay. Es cuando ya nos dimos cuenta, buh, esto aquí ya no pintamos nada. El otro día tuvimos una jornada un poco profesional con la industria un poco del sector, orientada al tema de contenidos, de cómo darle promoción y tal. Hay surfistas que se quejan hoy en día. Nadie los tarde, la chica de Zarauz es un ejemplo, ha estado a punto de meterse en el CT el año pasado, a punto, hasta la última manda del último campeonato, o sea, a nivel mundial, y no tiene un sponsor principal a quien le facilita las tablas, tal, nadie le costea nada y tal. Nos hizo especial ilusión que se clasificara para las Olimpiadas porque eso tendrá un esparazo de BKAD o de lo que fuera, segurísimo. Pero tal, entonces había otros casos, pues, Bichor, 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 Indía y tal, que decía, me he quedado sin sponsors, me he quedado sin nada y de repente digo, mira, voy a intentar hacerme un esto, tiene 60.000 seguidores en no sé qué en Instagram, porque se ha, no digo que se ha prostituido, pero que ha orientado un poco a otra cosa y tal, y le va mejor, le va mejor, solo por tener más seguidores en redes sociales que por hacer buenos resultados en campeonatos y llevar una vida profesional, de cuidarse, de dedicarse al surf, es lo que hoy en día se lleva. Sí, es que además luego ves que la mayoría de los patrocinios que llegan no son tampoco de la industria, ojo que muchos tienen una crema de no sé qué, Andy Krier también tiene unos patrocinadores muy raros, también no sé si es una crema de estas de facial, cosas que dices, bueno, pues lo que hay, lo que llega. Una crema de sol o así, o no. Campeonatos, salvo Hurley y Ripkull del CT, el resto son patrocinadores o de cervezas o de... O Jeep o lo que sea. Son otro tipo de patrocinios, entonces, pues está complicado también para los artistas. Bueno, ven el surf, sí, lo que dices tú, ven el surf como un mal añadido, como que está un poco ya en todas partes, como que todos los famosetes presumen de hacer surf, que luego hay que oírles, pero bueno, es lo que hay, hay que subirse al carro. Y esos patrocinios que vienen de fuera, lo que están mirando es, hago un evento de estos del CT, ¿cuánto me vale tanto? ¿Y cuánta gente va allí? ¿Y qué seguimiento tienen en redes, por internet y tal, del campeonato? Tanto, vale, pues me compensa, pero no son empresas que estén en el surf, enfocadas al surf. Entonces, pues, tener luego surfistas, pues les da igual, igual patrocinan algo alguno, pero tampoco están en ello. No están, digamos, patrocinando el deporte en sí, sino un evento que les puede venir más o menos bien. Es lo que ha cambiado. Tenemos, bueno, lo que os he dicho, podríamos estar, no hemos hecho más que empezar, podríamos estar aquí, comer y volver y todo. Tenemos una serie de fotografías que has recopilado y tal, igual las vamos viendo como para ir terminando y tal, y que sirva un poco de hilo conductor de historias. Bueno, uno de estos dos eres tú. Aquel. El de la tabla amarilla. Mira, estás igual. Ya te digo, me he teñido el pelo de blanco un poco para parecer mayor. Te hablas de una quilla, eso es barrica, pues eso, cuando estábamos de socorrista. Este es Iñarritu, otro que está en socorrista conmigo, y esto será el año 79, por ahí. Socorrista hace poco trabajo, no había mucho bañista todavía, ¿no? No, esto será. En verano, en verano yo siempre me he metido a pelo. Estamos aquí con traje de goma, esto será septiembre, octubre o así, será después. Luego aquí los chicos de la playa, el puesto de socorro de la salvaje. Ahí está, por ejemplo, el tigre, que era surfista y tal, estaba conmigo de socorrista. Y también está P. Echevarría, que ha sido tal. Y los otros son nadadores, David, Gorrocha. Esto es, digamos, de uno de los libros que publiqué, estos son la primera gran generación de surfistas. Ahí está con John Susaeta, con Íñigo Leta Mendía, estos en Canarias, Chema El Espuru, estos son los que realmente impulsaron el surf y luego los que han montado, bueno, en el caso de Íñigo y tal, pues Olatu, la marca Pucas. Raúl Durdil, que fue el primer gran competidor de Bacchio y este ha sido el mejor surfista. Se fue luego a Canarias y está allí. Estos sí que son los pioneros. ¿Puede considerar los dos primeros surfistas aquí en Zcaya? Yo creo que sí. ¿Se llevan ese título honorífico? Ellos nunca le han dado mucha importancia a eso, pero yo creo que sí. ¿Los dos viven? No, ninguno de los dos. De hecho… Bueno, viven en nuestro recuerdo. Este es Carlos Pradera y el otro síñigo lejos de Carlos Pradera hizo de todo. Andaba en Avenida, corría rallies, andaba en motos y el tío era un fuera de serie. Y este, la tabla, me dijo que, le hice una entrevista, murió de cáncer hace unos pocos años. La tabla, la tenía guardada el tablón Barland y su sobrino, no sé qué, la cogió un día al garaje, se fue a surfear y la rompió. Y la cogió y la tiró a la basura. Dice, yo lo quería matar. Y el otro, el lejoste, el tablón suyo todavía existe. Y yo lo he estado buscando por todos lados. Falleció hace también poco tiempo y nadie sabe dónde está. Hemos hablado con gente de la familia. ¿Es algo de los lejoste de Bacchio, de Diego? Creo que sí. ¿Vis abuelo o así? Creo que sí, porque solía ir también a Bacchio y tal. Y yo, Susa Eta y estos y Raúl Durdil empezaron a surfear con las tablas. Cuando se descapaba la tabla surfeaban con ella. Eso me lo dijo Susa Eta. Sí, le decía, chavales, quitar, plas, un cachete y cogía. Esto se ha dado los primeros baños en plencia. Este es Stannis Escauriaza, que era también con Raúl Durdil los mejores competidores que había. Era gente que iba a los campeonatos de Francia y tal. Cuando hacían campeonatos internacionales y tal. Y hacían buenas clasificaciones, eran buenos. Aquí estamos en el primer viaje que hicimos a La Graciosa y a Lanzarote con los Gandarias. Están ahí Juanma y Gonzalo. Y esta es la Graciosa con un Land Rover que tenían ahí, que lo llevaba un chavalillo del pueblo. Nos llevaba a horas. Aquí, por ejemplo, no había surfistas en Lanzarote. ¿Qué año podía ser esto? Esto fue año 83, si no me equivoco. Y aquí nos instalamos en La Santa. Luego pasamos a La Graciosa, pero en La Santa surfeábamos, pero no había nadie. Y Juanma Gandarias y yo nos dimos el primer baño en El Quemado. Con horas de un metro. Con un metrito, pero vimos aquello y dijimos, joder, esa ola se puede surfear. Le llamamos El Quemado porque enfrente había un bar. ¿Pusisteis el nombre? Sí. ¿Me estás diciendo que tú fuiste el artífice de que se llame El Quemado? Es que había un bar que sigue estando, creo, en La Santa, en el pueblito. Les voy a comentar en el chat. En el bar ese íbamos a la tarde a tomar unas cervezas y el bar era de un señor que era un pescador que tenía la cara quemada. Se había quemado en el pesquero, había tenido un incendio, no sé qué, y se quemó la cara. Le llamaban El Quemado, El Quemado y fuimos allí. Se puede surfear ahí o no. Esa historia la voy a hacer mía. ¿Tú sabes por qué? Sí, y no había nadie allí. Nos surfeábamos solos. Sí que llegó algún extranjero a la derecha de La Santa, porque ahí estaba La Santa Sports y alguna vez llegaba alguno y tal, pero además estábamos ahí solos. Y estaban unos asturianos que pasaban ahí el invierno, el Chanca y toda esa peña. Pero no había nada más. Este era el ferry a la… bueno, el ferry, era un pesquero. Este es el que pasaba de Lanzarote a La Graciosa. Estos son de los primeros viajes a Marruecos. Ahí hemos hecho mucha amistad y hemos… Tú eres el de la izquierda, ¿no? Y esto era la movida que he contado un poquitín de los australianos y americanos, la ruta a la hippie trail. Aquí acababan, en Agadir. Y aquí hemos hecho también buenas amistades con Marroquís. Y esta era la hora de Anchar Point y aquí se instalaban todo el invierno. ¿Volvían en la furgo o ya dejaban allí y se cogían un vuelo o cómo…? No, 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 de aquí volvían. Volvían hasta arriba. Volvían hasta arriba. Volvían a vender luego las furgonetas y por el camino vendían todas las tablas y vendían todo. Vale, vale. Todo el material. Y con eso se costeaban también parte del viaje. Esto era el ambientillo, ya ves que era todo tablas de una quilla. El ambientillo que había en Mundaka. Las furgonetas, los australianos, que son los mismos, con las mismas furgonetas, que luego los veis ahí en Agadir. Era esta gente. Pantalón de campana, tal. La típica movida. Esto era para la gente que vaya ahora a Tagazut, allí a Anchar Point. Pues, por ejemplo, no están estos edificios y hay otras cosas allí. Eso era lo de los… Había una almadraba, eso era lo de los pescadores. De hecho, a Anchar Point le llamaban por las anclas que tenían de la almadraba. Eso es donde, bueno, ya he comentado que a mí los viajes, pues, afortunadamente, gracias a mi trabajo, pues he podido hacer viajes por todo el mundo. Y este es de tu pueblo. Con Cháver. Con Cháver Trojaola, aquí cuando tenía 16 años. Y le íbamos ahí con un permiso de su madre. Recuerdo que hizo un viaje, que fuisteis con él y tal. Y a la vuelta pasamos un miedo que, joder, porque en Guatemala para cruzar desde… Fuisteis a El Salvador, ¿no? Fuimos a Guatemala y a El Salvador. De Guatemala a El Salvador pasamos en coche. Estuvimos en un vehículo. Y además íbamos con gente que iba armada y tal. Y eran momentos muy… Fue un viaje un poco raro. Y luego a la vuelta hubo una huelga de los mercenarios que habían hecho, además, barbaridades con los indígenas ahí en Guatemala, pero que el gobierno les debía dinero, cortaron todas las carreteras, las autopistas. Y nosotros teníamos que cruzar para llegar al aeropuerto. Estábamos en el Pacífico, donde estábamos en el… Y vinieron unos del pueblo para decirnos, oye, salid ya, porque van a cortar todas las carreteras. Y tenéis que llegar a Guatemala como sea. Y, joder, salimos toda la noche por una carretera de segunda para poder llegar, porque las autopistas las habían cerrado para llegar luego a la autopista. Y yo con este concha, a ver, con 16 años… Estás menor de edad. Claro, tú estabas un poco menor de edad, ¿no? Sí, pero es que además, cuando llegamos a Guatemala, había unos controles allí. Llegamos a la ciudad y en uno de ellos casi nos pasamos y no sé qué, joder. Y nos sacó un tío y un pistolón allí. Y dije, vámonos de aquí, corriendo. Esto Brasil, Ubatuba, esta es mi patria, mi segunda patria. Y aquí conocí a mi chica. ¿Ahí os vais a pasar unos meses, unos años en esta zona? Sí, bueno, todos los años, siempre que puedo voy allí. Primeros viajes a Portugal, Peniche, Súper Tubos, que ahora es imposible verlo así, pero… Imposible porque no hay nadie, ¿no? Porque no hay nadie, sí. Esta foto la he publicado en miles de revistas francesas, hay bastantes revistas, sí. Pepe Toni, de los pioneros de Surdo la Grande ya en Meñacoz. Y bueno, esto era lo que era un campeonato de surf en los años 80 y tal. Pero eran fiestones, los campeonatos antes era una fiesta de la de Dios, juntaba todo el mundo, no tiene nada que ver con lo que es ahora. Realmente eran… y además se juntaba gente, venía gente desde Galicia. Nosotros aquí hicimos amistades con… tenemos grupos de nuestra generación, asturianos, gallegos, cántabros, que era la gente, nos juntábamos en todas. Pero eran tiempos en los que, no te digo que lo de menos eran las olas, porque obviamente ojalá hubiesen las mejores olas posibles o no, pero el fin de semana era en una fecha, todo el mundo nos reuníamos allí con el Open Banana a estar allí los cuatro días de San Ignacio, los mejores cuatro días del año sin ninguna duda. Y el campeonato estaba un poco hecho para la gente que se acercaba a la playa y tal. Yo mi opinión es que luego, claro, el surfista profesional fue imponiendo un poco el tema competitivo, decir, señores, que me da igual la fiesta, que yo lo que quiero es competir en buenas olas. Y entonces fue cuando los periodos de espera de diez días y si el campeonato caía en martes y miércoles y no había nadie en la playa, chico, pues era una pena, pero bueno, se retransmitía y tal. Yo creo que es un poco la evolución de los campeonatos, ¿no? Sí, sí, era, el verano eran, además eran sitios muy concretos, era el Gros, era el Peñón, luego tenías el de Tapia, que ese era en primavera, y luego Pantín cuando nació. En Sope, pero que tenía menos tal, y el de Bacchio que era como… Sí, y el de Bacchio, y se juntaba ahí todo el mundo. Esto es Tapia, ¿no? Esto es Tapia, iba la gente allí, y pues eso, tiendas de campaña y tal, y era un jolgorio, la fiesta, toda la noche, no sé qué, luego incluso los competidores, los surfistas, que venían muchos portugueses y franceses y algunos ingleses. La competición de Bacchio, la de San Ignacio, fiestas de Algorta, sí, los algorteños a veces entraban un poco perjudicados a sus mangas, efectivamente, luego ganaban igual, ¿eh? Aquí era una fiesta continua, y entraban todos, bueno, no sé, en un estado… Eso sí que ha cambiado muchísimo. Había antidoping. Ahora está todo muy profesionalizado y tal, la gente en la alimentación y en no sé qué y tal, eso era fiestón. Bueno, los competidores de la época, mira, Jorge Inver en Eco Acero, el AMI, el Nivo Iraola, y Chapi Jennings, un australiano que sufreba muy bien. Esto era, es de mis primeras fotos de Mundaka, veréis que está perfecto, esto será del año 80, por ahí, y ni dios en el agua, y estaba súper bueno. Esta me la publicaron en Surfer Magazine, esta foto. Esto era un taller de surf en la época, el primer taller de aquí de Vizcaya, Génesis, que lo hacían en el garaje, bueno, en la parte de abajo de la casa. Esa lubridad de gases y de resinas y tal, ¿no? Ahí vivían todos. Esto es muy curioso, creo que fue mi primer viaje que fui a California, que fui a ver Surfer Magazine, a ver cómo funcionaba, no sé qué, tenía un contacto. Conocí a un tío que hacían postales y me pidió fotos y tal. Y dije, bueno, pues le mandé unas cuantas fotos y eso es Mundaka, en la derecha, al revés, esto es Sopelana y aquello es Peniche. Pero es California. Y entonces, y al siguiente año fui, y en el puerto deportivo de Dana Point, allí, enredando, en un cacharro de esos, y de repente veo el Surfer en California y tal, y tenía, bueno, y dije, coño. Bueno, esto ya son cosas que he publicado. El difunto Macumay, ¿no? Sí, en la derecha de la Santa, esta es una revista brasileña, Hardcore. Es que yo luego he estado colaborando yo con revistas de todo el mundo, porque me pedían sobre todo material de Mundaka y de por aquí, y he colaborado con muchas revistas. En aquella época todavía no había, apenas había fotógrafos y tal, y yo además escribía, tal. Entonces, pues bueno, de esas. Esta es una revista alemana, ya ves que mi alemán es perfecto. Y aquella es Surfing, ese es Craig, una secuencia muy buena, no me devolvieron la diapositiva, y ahí se ha quedado. Esta es la graciosa, esta es una revista inglesa, también. Esta es la portada en la revista Surcession, la francesa, me han publicado mucho. Acá es el primer número, junio del 87. En el segundo salió una foto mía, en el 360, tengo ese... ¿Ah, sí? Pues no me pidas derechos ahora, de reproducción, eso, acabo, acabo. Este es un personaje que creamos en el 360, es un asturiano, Alex Gamiche, que es muy bueno, que se llamaba El Maromo, era un poquitín el Wilbur hispano. Aquí estamos los cuatro socios de la revista, esto es aquí, en el Museo Marítimo, cuando hicimos el 25 aniversario. Y este es el Wilbur Kukmeyer, que era el personaje de Surfer Magazine, del cómic. Contactamos con él, hablé con el tío, con Bob Penuelas, que es el dibujante, llegamos a un acuerdo y editamos unas historias, un especial de dibujos de él, y nos hizo una portada especial de Mundaka. Pero con tiras, historias ambientadas en Mundaka y aquí y tal, o no? No, 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 eran las tiras que se habían ido publicando en Surfer, traducidas, tradujimos los globos, pero sí que nos hizo la portada, nos la hizo de Mundaka, le dijimos, a ver si nos puede hacer una portada de Mundaka, del personaje. El personaje que, bueno, o sea, adquirió una relevancia, era como, bueno, bueno, era un personaje, como los Simpsons de hoy, pero en el mundo del Surfer, era como Wilbur Kukmeyer, era como, de hecho, Kukmeyer, bueno, Kuk de Pringao, de... Sí, Pringao, sí, sí, está muy... Un membrillo, que se decía por entonces. Sí, sí. Esto es la imagen de lo que era la... esto ya desaparecida, cambiado, era el chabolario que había en Las Palmas, en el Confital, hicimos ahí algún reportaje y tal, y menos mal que nos dijeron, o sea, fuimos ahí con los locales, porque si no... Esa cámara no vuelve ni... No, no vuelve nada, no... De hecho, hicimos, nos invitaron ahí en una de las chabolas a una mariscada de langostinos, porque vino uno que había traído del puerto, que había robado una caja de langostinos entera, y una caja de cerveza, y estuvimos ahí celebrándolo. Estuvo bien. Esto es el viaje de Lanzarote con los parroquianos ahí en La Graciosa. O sea, curiosamente, esta foto que la saqué en las redes, no sé qué, uno de los que está ahí sentado, uno de los señores que está ahí sentado, se reconoció y le dijo a no sé quién, joder, sí, sí, o este es mi tío, o mi padre, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Era los pescadores, esto era el Confital también en aquella época. Estas son las inundaciones en Bilbao, esto es la playa de Areaga, en el 82, 83 fue, ¿no? 83. 83. Sí, esto es lo que dijimos, el mid-riff en Bakio. Sí, joder, todo el mundo sigue hablando de aquel campeonato, sí. Es que dejó huella, no sé, era... O sea, no solo esto, sino del propio campeonato, de llegar a Rif, que era como, guau, tal. Mira, estos son los anuncios que dijimos, por ejemplo, aquel, que las olas sean auténticas y que las rubias sean auténticas. Imagínate poner esto ahora, y la chavala enseñando ahí para decir, sí, es auténtica, rubia auténtica. Y luego, esta de aquí, tal, qué guay, tal, estar ahí con las chavalas en la playa, las chicas estupendas en la playa, los chicos tocachas, surfistas, que van a... O sea, esta es la imagen de lo que era el surf entonces. O sea, vamos, esto es en las Maldivas, con Eneco. Ese reportaje fue también súper... Sí, esto es El Salvador. De hecho, ese reportaje, Maldivas todavía no era un destino tan para todo el mundo y tal. O sea, este reportaje fue como que... No, lo hicimos porque nos invitó O'Neill. O'Neill quería hacer un evento ahí, hizo un campeonato, no era ACT, pero era una especie de qualifying series. ¿Era invitacional así o no tanto? No, 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 era puntuable, era como qualifying series. Y nos invitó a todos, estaba ahí y promocionó ahí en Maldivas. Esto de Jeffrey's Bay también, que he ido un par de veces. Entonces, aquello es una publicidad internacional del primer reloj que sacó Rikul de Mareas. Me cogieron también una foto de Mundaka. Bueno, de fotos de Mundaka para publicidad tengo un montón. Hecho, aquí, bueno, dos generaciones aquí de grandes competidores, Ari Charamburu y Jorge Inver. De dos épocas, aquí todos los pros en Mundaka. Los pros, claro, le han dado un impulso al surfe en Europa terrible y en concreto aquí. Y el campeonato de Mundaka, pues bueno, los años que se celebró, pues tener aquí a las mejores figuras del mundo, pues era algo muy especial. Ojo, y Selan también, que has comentado, que los llevó un año a la playa de Soledana. Es verdad, fue un pro también. Fue un pro también. Fue un pro también. No sé si el Kerton o Soni García o no sé. ¿El Selan? ¿Sania Kohn? Soni García, ¿no? No, no, sí. Aquí tres campeones del mundo en Zaraz. Reunidos, Damian Hartman, Barton Lynch y Sani García. Hemos tenido lo mejor de lo mejor. Bueno, y en la Galea obviamente hemos tenido también lo mejor del surdo de la Grande. Hablando del surdo de la Grande, le trajeron a Tom Curren, vino un par de veces a Meñacov. Ahí está con Jaime Fernández y con Álvaro Abaitua. Y con el Brasi, con Fernan. No, otro, no está aquí. No, no está en Madrid. Sí, y vino un par de veces. Vino él y vino también Ariel Kerton cuando estaban en los campeonatos en Francia. Y les pareció la ola impresionante. Y quiso hacer aquí un campeonato de Surrider Foundation para concienciar sobre la limpieza. Al final no se hizo, porque andaban que si los locales, que si no sé qué. No sé si es una leyenda urbana de que Kong cuando surfeó a Ariel Kerton preguntó cuánta gente ha muerto aquí o algo así. Sí, es real, ¿no? ¿Se lo dijo? Se extrañó, ¿no? Y bueno, no ha muerto nadie en Meñacov. Lo que pasa es que antes entraba muy poca gente en Meñacov. Yo me acuerdo de entrar ahí, a veces estar dos en el agua, solo, o tres, o tal. Entonces, andabas con mucho cuidado y elegías la ola. Yo creo que es más peligroso ahora. Que entra mucha gente, la gente está más preparada, mejores equipos, pero siempre entra alguno que no esté muy preparado y tal. Y empiezas a arriesgar y eso. Y arriesgar en Meñacov es malo, porque si te pilla la marea que pasas por encima los calvos y tal, alguna avería ya ha habido fuerte. Diego Gartey se destrozó el pie y si te das con la cabeza, pues adiós. Esta imagen corresponde a uno de los primeros campeonatos de la Galea. Que empezó en el 2005, este creo que es el 2007 o por ahí. Y la imagen esta del barco que casi se nos hunde y que hubiese sido un desastre y habríamos acabado todos en el talego, pues se hizo viral, sobre todo la imagen que salió en YouTube. Y gracias a esto un día me llamó Gary Linden diciendo oye, estoy organizando un circuito mundial del sur de las grandes y tal. Me gustaría ir ahí a la Galea. Y aquí vino. Sí, hay otra por ahí. Esto son las ferias esas que te he dicho de Expo Guard 2000 o en Grisespo o tal, que organizamos. Y los nombres de los que son, porque es curioso reconocerlos. El primero es Fernando no sé qué, me parece que es Asturiano, ¿no? Rodríguez o... Y el otro es Juanito Bizarreta. John Garay. Yker Fuentes y Kepa Cero. Era el equipo de Reyes, ¿no? Sí, les hice un... Fuimos a las landas a hacer ahí un reportaje y tal. Y me dices que son cinco australianos y de los tres, ¿no? Ya. Muy majos. Bueno, estamos terminando ya... Estos son los libros, los libros que he editado. He editado tres libros de surf. Este fue el primero. Surf in the Bus Country. Este lo hice a medias con Craig Sage, las historias que he contado. Y ese es la historia del surf atras de 360, que es el último que he editado. Y me queda uno, el acuerdo que tengo con la gente que nos ha acogido la empresa, para editarlo antes de diciembre, sobre el sur de las grandes. Este es de ese viaje, el primero que vinieron, este es Gary Linden, con Ramón Navarro. Que vinieron a la Galea, les pareció fantástico. Tuvimos luego una cena con ellos y Gary le decía a Ramón, ¿qué te ha parecido? Y Ramón Navarro le dijo, ¡buah, este sitio es muy bueno para hacer un campeonato! Ahí está, la Galea. Esta es la Galea, el color incolorado. Pues sin ánimo de desmerecer el resto de los momentos más chulos del campeonato, siempre decimos, somos bastante emocionados con el festival. Siempre decimos que en cinco días se concentran algunos de los momentos más chulos y más emocionantes de todo el año, y es la verdad. Y este te aseguro que ha sido uno de ellos. Muchas gracias, Javier. Un aplauso fuerte. Gracias por haberme invitado. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y nada, esperemos no perderte vista. Has citado varias veces que has estado a punto de ir al talego. Espero poder tenerte aquí en futuras ediciones. Muchas gracias. Vale.